El Poder Legislativo es el espacio para la construcción de acuerdos que contribuyan mediante la creación de leyes al bienestar social, garanticen el respeto a los derechos humanos y fortalezcan a las instituciones del Estado. En Quintana Roo, el Poder Legislativo se integra por 25 diputados y un equipo de especialistas distribuidos en nueve dependencias, cuya función es contribuir al cumplimiento de las responsabilidades de los representantes ciudadanos. Gracias por ver el video.